Cada loco con su tema, amigos, vámonos Vile, vile, vile 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 Muchas cosas que pasan están fuera de tu control Pero lo que se puede descontrolar son tus reacciones La vida no es siempre dulzura Pero tu elihes que tus reacciones se ando sura Por eso Vile, vile, vile Vile, vile Vile, vile Vile, 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 ¡Baila! ¡Yobira suspenas! ¡Baila, baila, baila! ¡Yobira suspenas! ¡Baila, baila, baila! ¡Ayida suspenas! ¡Baila! ¡Ayida suspenas! ¡Baila, baila! ¡Ayida! ¡Ayida suspenas! ¡Lelé neles, lé neles! ¡Ampuma ye me wakati! ¡Domo chowake! No, 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 no.